Gracias. La parte más importante, que es el contexto histórico en el cual se desenvuelve y se desarrolló este hecho que nosotros conmemoramos ya tradicionalmente hace un par de años. La reseña histórica referida a las causas y consecuencias del desembarco en Dalcaue y la posterior batalla de Mocopuyi, dará una reseña el profesor Luis Armando Bamondevera en el contexto de la anexión a Chiloé. Cabe señalar que el señor Armando Bamond, el día de ayer, dejó ya de ser un funcionario municipal, se acoge a jubilación, así que este es su último discurso. Un fuerte aplauso. Porque más que nunca, nuestro pueblo hoy debe estar nido. Por eso es que voy a saludar en general a todas nuestras autoridades, en general a todas las instituciones. Y en general a todos mis hermanos de Chiloé que aquí nacieron o tomaron como lugar de residencia para siempre a Chiloé. La historia la escriben los pueblos, pero también la historia se transmite a las nuevas generaciones de manera veraz y objetiva, con el protagonismo de nuestra gente. Hoy me dirijo con especial cariño y gratitud a ustedes, con la esperanza también de que cada año este acto siga creciendo. Un justo homenaje a nuestro antepasado que constituirá la base para proyectarnos hacia el futuro. La historia es una rueda en que se inicia desde un punto y a ese mismo punto habremos de llegar. Lo importante entonces en el mundo de hoy, así deshumanizado, vertiginoso, es que tengamos la capacidad de seguir siendo distintos. Lo cual significa que el desarrollo no venga desde fuera, sino el punto de inicio sea siempre el ámbito local, con la visión y participación de los habitantes del territorio. A 191 años, esta historia no se pudo borrar, aunque fue contada desde el punto de vista oficialista, lejano del sentimiento de nuestra gente. Y es por eso que el 1 de abril de 2015 queremos transmitirla con objetividad, desde la intimidad y con la lealtad de lo que constituye nuestra microhistoria local. Los acontecimientos al inicio del siglo XIX pasaban indiferente a los intereses insulares. Poco se sabía en realidad de aquellos lejanos movimientos o acciones. Nos fue extraño entonces que en este aislado mundo nuestros habitantes hayan construido una forma particular en sus propias vidas, una vida solidaria al interior del archipiélago, el profundo amor por esta tierra y la familia, un singular sentido de la soberanía, un patrimonio espiritual por lo que más tarde darían sus propias vidas. Pero más allá de los movimientos militares, sería necesario explicar el amor de estos antepasados por nuestra isla, del arraigo filial, el respeto a sus ideales, la lealtad hacia la autoridad del rey en aquel entonces. Por eso el pueblo chinote sentía que el ejército independentista de Chile, aunque chilenos eran todos en el gobierno de Freire, eran sin embargo los invasores de nuestra libertad y tranquilidad que por siglos se habían respirado en estas islas, a pesar de la humildad en que vivían, los sacrificios, el aislamiento y toda clase de privaciones. Estos hombres chilenos tenían rostro de grandes guerreros o soldados dispuestos al honor y a la gloria. Solo eran hombres campesinos, hijos del rigoroso mar austral. Al fin y al cabo, solo ganarían la memoria y el honor del pueblo. Los milicianos chinoenses combatieron valientemente en Chile Central, San Miguel de Abre, en el Alto Perú, en Mocopulli, en San Carlos, en Pukiyue, Bellavista, Pudeto, entre otros. Y es por esta razón que este solemne acto debe perdurar eternamente y celebrarse en toda la provincia de Chihuahua como al día del honor y la dignidad del pueblo chinote. ¿Qué mayor fundamento nuestro pueblo resistió a tres campañas militares del Ejército y la Marina Chilena desde 1820 a 1826, incluyendo en 1822 una cuarta campaña que simplemente no habría tenido resultado por la resistencia de las autoridades también chilotas? Cientos de muertos, heridos, mutilados, empobrecidos, familias destrozadas. La ruta histórica es esta. Comienza con el desembarco Talcaue, donde hoy existe un río, el de Puyihoiwe. Y comienza el desembarco Talcaue con la fragata Chacabuco y la boleta Seri, expedición que fue comandada por Boshef y Freire el 31 de marzo. Después de una débil resistencia, la cruenta batalla liberada en los ciénagos de Mocopulli al mediodía del 1 de abril de 1824, que significó para nuestra milicia hispano-chirota la principal victoria obtenida durante la guerra en acción a la República de Chile. Quisiera destacar al visionario emprendedor, el gran gobernador Quintanilla. Permítanme hacerle una confianza. Cuando Lorca Cocrané llegó a Chiloé, lo primero que vio fue el progreso que había en la provincia. Y habla de cultivos, importantes cultivos y de mucho ganado. Esto significaba un asombro para quienes llegaban. Vale decirlo, Chiloé no era una provincia retrasada. Por el contrario, era pujante, creativa y sacrificada. Quisiera por eso entonces hablar de... Quise hablar del gobernador Quintanilla. Pocas veces lo recordamos. El coronel José Rodríguez Ballestero, comandante del batallón Chiloé, y a cada uno de los heroicos milicianos surares. Distingo al igual la gallería del comandante Boshef, el valiente capitán Vic Duper, y al visionario general Ramón Freire, por las tropas independentistas de Chile. Este episodio histórico contribuye entonces al rescate de la historia local, su aplicación educativa y la revalorización en el contexto histórico nacional. No constituyen, por tanto, falso nacionalismo ni promueven una conducta bélica entre nosotros, sino al comprender el espíritu del hombre isleño, la riqueza de su mundo interior, el amor por la paz, la justicia, el respeto, la lealtad y la libertad. Otro factor de la resistencia quizás pueda ser explicada por la inestabilidad climática de aquella época, la isla de compleja geografía y la fuerza moral de nuestro pueblo chilote. Fueron los elementos de adversidad para los soldados independentistas, así con el apoyo del pueblo indígena, con la compañía de los volteadores. En ese entonces, solo un camino se iniciaba caracoleando desde Dalcaue, que llegaba hasta el sector de Mocopulli, que también se le llamaba Crucero o Casa de Diez, porque había una familia española de apellido Diez, que era la única en la ruta histórica. Esta se conectaba con el único que unía al pueblo de Castro con el puerto de San Carlos Angú. Cabe destacar, las últimas autoridades españolas en América estuvieron aquí, en Chiloé. Dejo en claro que los chilotes no fueron los antirevolucionarios ni antipatriotas, como han dicho algunos historiadores oficialistas. La conducta se apega a su identidad, arraigamiento filial y generacional. Finalmente, esta capacidad y valor del pueblo chiloense puede comprobarse en la propia reflexión de Freire, cuando dijo, en su fracaso, este es el momento más amargo de mi vida. Solo la esperanza de la primavera, que sea de repetir la expedición, con la inseguridad de salir victorioso o de sumergirse en las ondas de este canal. Así solo, un 22 de enero de 1826, Chiloé fue anexado por la Fuerza Chile, en el honoroso Tratado Tantauco, que posteriormente la autoridad chilena no han sabido respetar. Ojalá los sacrificios de nuestros abuelos, caídos en 1824, no hayan sido en vano, sino constituyan el legado más sagrado para la nueva generación, cuidar y respetar lo que es nuestro, lo que es patrimonio hoy también de la humanidad. Incluye la soberanía marítima y terrestre, la dignidad de nuestra historia y de nuestra gente, y de todo lo que nos pertenece. Repito. Finalmente, agradezco a cada una de las autoridades, a los servicios públicos, instituciones y organizaciones, las Fuerzas Armadas de Orden, establecimientos educacionales, artistas, folcloristas, medios de comunicación, en fin, a cada una de las organizaciones, personas, vecinos, a la comunidad en general, tanto de Alcaue como de Chiroé, al haber colaborado en estos años y sé partícipe en la conmemoración de la efeméride más importante de nuestra historia local, la epopeya Chirota del 1º de Abril, grabada nada menos que con la memoria del pueblo y escrita con la sangre de casi medio millar de nuestros antepasados que ofrendaron su vida a la defensa nuestra, 1824. De más está decirlo, espero que las nuevas generaciones sepan cumplir con su deber del pasado y del mañana. Por ahora llevo pendiente el sueño de toda mi vida, lleno de fe y esperanza, ver muy próximo el parque de un memorial, el memorial caído, un museo de sitio, y otro que será el altar para homenaje de los veteranos caídos gloriosamente el 24. Confío en la visión que siempre tuvo este alcalde para concretar esta iniciativa. Agradezco también de corazón al equipo de trabajo que con tanta pasión me acompañó, Héctor Ulloa, Luis Iglesias, Luis Soto, Marcelo Bacachi, a todo el personal donato que han estado trabajando en este último tiempo para dejarlo todo este sector realmente impecable. Agradezco a Felipe, la compañía que siempre resultó de un gran amigo conmigo en estos años también, y a tanta gente como es la Red de Cultura de Chivoé, a todos en realidad. Agradezco de manera especial a mis colegas, la campesión y generosidad de todas las personas que han querido colaborar en la concreción de este sueño de todo un pueblo de Chivoé. Me refiero al señor Alberto Velázquez, que se encuentra con nosotros en el día de hoy, y a quien le agradezco, porque él siento una profunda gratitud y lo hago público hoy por su noble actitud de querer donar el terreno para habilitarlo como asistio histórico de Mocopulli. Vuestra deferencia, don Alberto, ha sido la satisfacción más grande de mi vida, y será un acto de justicia hacia quienes ofrendaron su vida en nuestra defensa. Su gesto de solidaridad quedará plasmado en la historia de Chivoé, en la historia del pueblo chileno. En la memoria de quienes consideramos a Chivoé como nuestra Sagrada Madre y nuestra pequeña patria. A todos ustedes, por su compañía de hoy y siempre, el compromiso de amor por Chivoé y su gente. Solo puedo decirle hoy muchas gracias, si Dios quiere, hasta siempre. Gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias.